tengo un canal que es patrulla aqui en el chuco wey, me enseño unos cuantos trucos y ahi lo aprendi mi juega pega el aqui cabrón y fuuu lo mandas a chingar a su madre ese wey ya pues como se dio el juego ah dije no pues me estaba dando lo del patrulla a lo mejor mañana aplico para pinche el chuco pa aca patrullero aqui no aqui luego se vio que lo mande a la verga ese pinche camaro me caen la verga los camaro, camaro aqui, camaro alla, camaro donde sea pinches camaros culeros esas pinchillantas están mejores que las que trae el carro puestas y como pueden ver Akira que las escenas salen por si mismo pinche carro lo hice mierda tambien ah soy un pinche patrullero asesino yo y ahi pues si quieren ver mas, ahi me dicen viejo porque este pinche juego esta chidilla y hay que partir la madre estos wey, que de en segundo lugar vali verga pero es para la otra, ahi le damos chida